Hola Amanda, ¿qué es agrícola? Por ejemplo, cuando tú vas camino, vas en una carretera y ves a unos peoreros que están cultivando lechugas. A esa zona se le llama, que es un lugar agrícola, porque en ese lugar se desarrolla la agricultura. ¿Ok? Esa es una zona agrícola, donde se desarrolla la agricultura. No sé si ves, hay peoreros, sacando choclos, sacando lechugas, sacando tomates, ese es un lugar agrícola. ¿Ya? Ya mis niños, entonces, esta es la paginita, esta es la guía que les dejé para que revisemos, y tiene por título, ¿qué uso podemos darle a las plantas de nuestro país? ¿Por qué? Porque las plantitas tienen muchos usos, no solamente de adorno, sino que también medicinales. Entonces, niños, tenemos acá ejemplos, el romero, el poleo, la agüita de peronjil, la ruda. Como la ruda y la... ¿Cómo era Giselle, la que nos mostraste la otra vez? ¿Era la ruda y el rudón? Sí, el rudón. ¿El rudón? ¿Y el orégano? ¿Qué sal? Una de las más, la osita las tenía más gorditas y la otra las tenía más pequeñitas, y una era el color más fuerte, de verde. Eso, qué buena memoria tiene, Josefa, se pasó, buena memoria. Muy bien. Entonces, tenemos aquí unos ejemplos de plantas medicinales. Entonces, dice, ¿conoces alguna de estas plantas? ¿Para qué sirven? Ya, a ver, partamos con Giselle. En la clase anterior no quiso hablar, entonces ahora yo sé que usted va a querer hablar. ¿Alguna de esas para qué sirven? ¿Qué pusiste ahí? Ok, yo puse... Sí, el orégano. Tiene un poder anti... 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 antiinflamatorio. Excelente, tiene un poder antiinflamatorio. Oigan, cuando ustedes, por ejemplo, comen algún alimento que los hinche, como los protos, por ejemplo, se pueden tomar un agüita de orégano para desinflarse. De hecho, es muy conocido ese truco. Un agüita de orégano, después ya están desinflarse, niños. Vamos con la segunda pregunta. ¿Qué significa que una pala tanto sea medicinal? Sí, yo a los José Fabrón. ¿Josefa? Que es una planta que cura y saca molestias y dolores. ¿Tú puedes decir que yo puse? A ver, ¿qué puso Jonathan? ¿Qué puso? Yo puse, que sirve como medicamento. Ok, ¿qué puso la Constanza ahí? Luis, yo, el Agustín. Ay, Agustín, ahora estás con cámara y con agua, qué excelente. Entonces, vamos con Constanza y luego con Agustín. ¿Qué es la Constanza? ¿Qué puso ahí? ¿Qué es una planta medicinal? Yo la tengo casi hecha, eso me falta. Ah, ¿pero qué podrías colocar con tus palabras? Míngote, 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 Cristóbal. No sé, todavía no lo pienso. ¿Qué es una planta medicinal? Escucha a tus compañeros y van a sacando tus conclusiones. A ver, Agustín, después Cristóbal. Significa que es una planta que cura y contiene medicinas. Muy bien, una planta que cura y contiene medicinas. Muy bien. A ver, Cristóbal, ahora usted, ¿qué puso ahí? Yo puse que es una planta que tiene problemas curativos. O sea, que se puede hacer aceites y medicinas que ayudan, entonces, a la digestión, al dolor de cabeza, al dolor de guata, a una enfermedad, etc. Muy bien, respuesta bastante completa, sí, porque acuérdense que hablábamos la otra vez, que las plantas no solamente me pueden hacer bien a través de infusiones, sino que también a través de aceites. Incluso el olor de estas plantas con la aromaterapia, ¿se acuerdan? Que estuvimos comentando la otra vez. Claro, tienen distintas formas de poder entregarnos sus poderes creativos. Creativos. Ya, bien. Con plasmas también. Se machaca la planta, la hoja, y se coloca en la piel, por ejemplo, y puede ayudar para quemaduras, o pieles atópicas, pieles con alergias. La aloe vera, por ejemplo. ¿Han escuchado hablar de la aloe vera? Sí, mi tía se lo pone para la herida. Eso, ¿qué poder tiene la aloe vera? ¿Qué han escuchado a ustedes? Cicatrizante. ¡Vis! Bien. ¿La aloe vera es cicatrizante? Regenerador de piel. Muy bien, a ver, ¿qué haría usted que le está levantando la mano? ¿Qué haría usted que le está levantando la mano? ¿Qué haría usted que le está levantando la mano? ¿Por qué le apagaste la cámara? No, 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 no te vemos. ¡No te vemos! ¿Qué pasó? A ver, vamos con la pregunta de abajo, entonces. Porque ya, muy bien, tenemos... La aloe vera también es antiinflamatorio y para las quemaduras del sol. También, ¿cierto? Es un poder calmante cuando la piel está irritada por el sol. Y también es hidratante. ¿Mis? Yo lo que descubría, no quiero decir algo. Sí, pues. Yo cuando me picaba los jampus, me dieron una cremita que era de aloe vera. ¡Mis! Yo tengo esa crema de aloe vera, ¿la traigo para mostrarla? Por supuesto, regala nomás. Hay actas cremitas que vienen de la aloe vera y también hay champús. Cuando la gente tiene picazón, por ejemplo, tiene alguna alergia en el cuero cabelludo, hay algunos champús que tienen aloe vera que se ayudan a calmar. A ver. Ya. Entonces... Sí, yo tengo aloe vera. ¿Tiene aloe vera? ¡Uh! Tiene aloe vera ahí. Tengo una planta grande de aloe vera. ¡Qué genial! Sí, yo tengo para estar en cubo. Miren. ¿Mis? Yo los hace favoritos, no sé cómo pasó esto. Que no sé si sea verdad que a Cristo o algo es eso. Oye, usted se... Me lo pongo. El reflejo está conectado. Bien, y adentro está el gel, ¿cierto? Sí. Este lo usan para el gel. Excelente. Muy bien. También incluso en batidos lo usan, lo comen. Sí. Sí. Es rico. Vamos avanzando mientras tanto. Dice, nombra todas las plantas que ves, le vayas en el título de la lista en tu cuaderno. Ok. Veamos. Mis, no encontré la crema. Bueno, compraste, pucha. Pero la Valentina nos mostró una aloe vera verdadera. Una... Aquí está. Ahí está, mira. ¿Viste? Ya. Vamos con Amaro Garriente. Amaro, háganos la... Díganos qué sale en la lista aquí. ¿Qué ves a la imagen? ¿Qué pusiste? Mis, ¿qué, qué, por qué tan... ¿En qué día se ve? Esta, ¿qué uso podemos darle a las plantas de nuestro país? Mis, acá está la crema. Mis, acá está la crema. Se subió hace dos semanas. Entonces, miren, miren la pantalla. Pero a mí... No sé por qué es verde, pero el aloe vera por adentro... ¿Qué más? Pero... Sí, la verdad es... Miren, tiene uno de sus principios activos, la aloe vera. Bueno, lo que pasa es que no es solo aloe vera, pues chiquillos, si lo mezclan con otros productos también. Si usted mira los ingredientes, debe tener otras cosas, no solo aloe vera. Pero eso es verde. Porque el aloe vera, como dice la compañera, es el blanquito, o transparente, mejor dicho. ¿Ya? Ya, entonces, Amaro no me contestó. ¿Qué, qué, qué, qué hay en la imagen? Lo de... A ver, es que lo escribí en el libro. En el libro, pero no... Ya, ayúdennos, entonces. ¿Qué es esto, todos? ¿Qué es esto? Coliflor. Coliflor, ¿qué es esto verde? ¡Brócoli! ¡Brócoli! ¿Qué es esto verde? ¡Espárrago! No, es escárrago. Es escárrago. Es escárrago. Es rojo. Tomate. 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 ¿Qué es el rojadito? ¿Qué es el rojadito? ¿Qué es el rojadito? ¿Qué es el rojado? ¿Y un rojado? Mi zanahoria, tomate. ¿El rosado, el rojado? Eh... Rábanos. ¡Rábanos! Rábanos. Bueno, aquí tenemos muchas, 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 muchas cosas que pueden ver. Escribe en tu cuaderno la definición de planta, entonces, ¿qué había que hacer? Había que mirar la imagen y conectar las ideas. Yo tengo aquí puras verduras que son comestibles. Entonces, ¿qué es una planta agrícola? Mira yo con algo. Es que no ocupa nada hecho por el nombre ni fertilizante, uno lo planta, lo deja allí, no le pone nada. ¿Cómo? No entendí. ¿Qué es una planta agrícola? ¿Qué pusiste en la definición? Pues escriben por la verano la definición de una planta agrícola. Aquí tenemos plantas agrícolas. ¿A qué se referirá? Sí, tengo brócoli, tengo ahí alcachofa, alito, pimentón, zanahoria. Y todas esas son plantas agrícolas. ¿Qué serán las plantas agrícolas? Entonces, ¿qué tienen en común? ¿Qué tienen en común? Esas plantas que están en el coliflor y del pimentón rojo, eran tomates cherry. Bueno, no me están respondiendo la pregunta. La pregunta es, ¿qué tienen en común esas plantas? ¿Por qué? ¿Qué es una planta agrícola? Sí, yo creo que... A ver si se... A ver si se... Excelente definición, muy bien. Estas son plantas que se pueden comer. Entonces, ¿qué es una planta agrícola? Justamente eso. Son plantas comestibles que se pueden cultivar, se pueden sembrar para su posterior consumo humano. ¿Ok? Entonces, me estaba preguntando hace un rato la Josefa Mís, ¿qué es una planta agrícola? Entonces, había que imitar esta imagen que tienen en común, todas estas plantitas. Ah, todas estas son verduras que nosotros tenemos en la mesa y comemos. Entonces, bien. Son plantas que se pueden sembrar y posteriormente comer. Muy bien, dice su definición. ¿Una misma planta puede ser utilizada como agrícola y medicinal? ¿Por qué? Da ejemplos. A ver, ¿qué puede ser? A ver, Martina. Yo me hice aquí todo mal. Martina, Martina. Sí, Martina y por Cristóbal. ¿Qué Martina? Yo puse. Sí, porque el orégano es una planta medicinal y como cortí y también... Bien, el orégano. El orégano se come. Ok. Y también es medicinal. Ok. ¿Mís puede ser lo que yo puse? Yo no también. Sí, estoy golpeando un ejemplos. ¿Qué quiero decir, Romero? A ver, el romero también. Es una planta medicinal. La cebolla. Se utiliza la cebolla, la cebolla, la cebolla, el ajo, son súper buenos para la salud. Por ejemplo, cuando yo estoy resfriado, siempre dicen, ¿cómo agarro ajo? ¿Mís? ¿Mís? Muy bien. Yo la José Fabrione. Igual. Ah. Y la cebolla sirve para la tos. Para la tos. Sí, pues. Es que parece... Es un jugador con cebolla. Sí. Parece que soy la única que hago esto, pero... Yo como cebolla en escabeche y ají y ajo. ¿En serio? Está bien, rico. ¿Se atreve a trocar sabores diferentes? No, me gustan, me gustan. A mí igual me gustan, tocalame. Todos sabores fuertes, no a todos los que me gustan más. Ya, vamos para abajo. Dice, busca la información de las distintas plantas y sus usos y compre la tabla. Ya, plantas para la digestión. ¿Qué encontraron? Mís, la toranjil. Ah, toranjil. Ok. ¿Encontraste qué es para la digestión cuando una persona está... Mís, yo no. Mís, yo no. Mís, yo no. Mís, yo no. Mís, yo no, mía, mía, mía. Mís, yo encontré que la toranjil ayuda con la digestión, ayuda a la digestión. Muy bien, ahí tenemos el yantén. El yantén, ojo que el yantén sí, sirve para la digestión, pero yo he escuchado que el yantén sirve más como cicatrizante. Entonces, poleo. Sí, el poleo, el regaliz, el ojo, la papa, la melisa, la melisa, la patrían más en digestión o en relajante. Mís, el ojo, el museo para libre. Se usa para los dos, ¿cierto? La melisa siempre dice que tomes una vuelta de melisa para que se relaje, ¿cierto? No sé si lo que pude. A ver, es cicatrizante. ¿Qué podemos poner? Yo diría que, ¿cómo se llama? La manzanilla romana. ¿Manzanilla romana? Ah, no la conozco A mí yo también la puse Que la busqué en internet Aloe vera ¿Eso? Aloe vera, el aloe Muy bien A mí tengo otra más Adelante Centella asiática La centella asiática Es súper buen Cicatrizante La lavanda La lavanda Es muy buen cicatrizante Es un contralón Que es muy buen cicatrizante También la cola de caballo También La cola de caballo Sí, pero la planta de la cola de caballo No es que sea la cola de verdad Una planta que se llama así Sí, porque la cola de caballo Le llama el pelo Y aquí En dolores específicos ¿Qué encontraron? La ruda La ruda ¿Para qué la encontraste? Mis, yo tengo Bola de brota Mis, otra Pero si el dolor de guatita La ruda tendría que ir aquí En digestión Mis, yo tengo otra Yo tengo otra Mis, bola de nieve Bola de nieve Oh, y es una planta Sí, mis, es una planta No la conoce La abuela de nieve ¿Y para qué sirve? Mis, la menta Romero Romero ¿Para qué sirve? Aquí, niños La pregunta es ¿Qué planta sirve para dolor específico? Entonces, por ejemplo Si yo tengo algo específico Como dolor de cabeza ¿Cuál es? O tengo un dolor específico No sé ¿De guatita? Para Claro Perdón, que hay mucho ruido aquí Mira, el dulce blanco ¿Dolores específicos? En una muela A lo mejor hay una planta Que sirve justamente Para arreglar ese dolor de la muela Mis, los dolores específicos Pueden ser una manzanilla La manzanilla ayuda Claro La manzanilla sirve para la digestión ¿Cierto? También como relajante muscular También sirve Pero para un dolor específico Que sea diferente A estas que hemos escrito ¿Qué? Mis, yo ¿Qué puso algo aquí Que nos pueda compartir? Yo, mis La Martina ¿Qué, Martina? Yo puse en negro ¿El litro? Mis, el clavo de dolores Para el dolor de muela Martina, no oscuro Te escucho Lo que estás diciendo Perdón Lo puedes escribir en el chat Mira, el sauce blanco ¿El sauce blanco? Mis, el clavo El clavo de olor Es para la muela El clavo de olor Para las infecciones Sí, de hecho De hecho, los dentistas Ocupan el olor De clavo de olor En sus productos Muy bien El romero Puso la La compañera Puso el romero Romero Pregunta en tu hogar Por otras plantas medicinales Y escríbelas Aquí, ¿qué otro ejemplo Para el antiguo Mis Lamentas La menta Para el antiguo La menta Mis, el torrillo Muchos Mis, yo lo juro El torrillo El torrillo El torrillo Oiga, pero El muestreo de bola El nieve Es una técnica De muestreo No probabilístico Utilizada por los investigadores Para identificar A los sujetos potenciales En estudios Donde los sujetos Son difíciles de encontrar Ya, pero acá No tiene relación A la planta Y el uso medicinal Que nos da Aquí nos da Esa información Aquí, sí ¿Ya? La ruda Bien, Maite La ruda Y para terminar ¿Por qué es importante Conocer el uso De las plantas? Mis Yo sé La Yare A ver, Yare La escuchamos Mis, yo el Jonathan Es importante Porque Hay tres razones Una Porque nos alimentan Dos Porque nos nutren Y tres Para sanarnos A mí no me parece Esa pregunta Mis A mí no me parece Esa pregunta Mis A mí no me parece No sé ¿Por qué? A lo mejor se te cortó A ver, Jonathan ¿Qué pusiste tú? Yo puse Porque Si no Los Lo conoces Podría afectarte Ah, claro Porque como Si por ejemplo Tú estás En un bosque Perdido Y necesitas Alimento Y no sabes Qué tipo de planta Te puede hacer daño Y si te hace bien No podrías No sabrías Qué tipo de planta Comer Para alimentarte Y sobrevivir Me estoy poniendo En una situación Súper extrema ¿Puedo decir lo que puse? Vamos rápidamente Usted el último Y nos vamos a usar Vamos Puedes tener Plantas En sus casas Y si tienes Una enfermedad De esto Como una enfermedad No sé Dolor de estómago La puedes usar La planta Excelente respuesta Ustedes pueden aprovechar El poder de las plantas Niños En el saber Hay poder Si yo conozco Yo aprendo Yo sé Las plantas Voy a poder Utilizarlas a mi favor Así que Muy bien Las tienes En tus casas Exactamente Y a mis niños Felicitaciones Qué bueno Salgo Salgo